Hola, ¿cómo están? Soy Israel Guarneros, yo soy profesor de aquí de la Universidad de la Comunicación y fíjense que tuve la suerte, tuve la fortuna de que me invitaran a colaborar para revisar el proyecto de video corporativo para rostro negro y pues me invitan precisamente porque yo tengo experiencia en producción audiovisual, producción de video y también soy experto en comunicación corporativa. Entonces al final reviso dos proyectos y al revisar estos dos proyectos y viendo las bases que recibieron para desarrollar el mismo, pues me doy cuenta que desafortunadamente no cumplen con los propósitos fundamentales de este tipo de videos. Es decir, el video corporativo debe transmitir la filosofía y los valores profundos de la organización, pero de la organización en su totalidad. Es decir, este tipo de videos ayudará a que los públicos se conformen en una imagen clara de quién es la organización y cuál es el rumbo que lleva. Reitero que desafortunadamente estos dos videos no manejan esta parte a profundidad y también hay detalles técnicos que no nos permiten poder decir que son videos corporativos que puedan seguir adelante en esta fase de verificar los videos para rostro negro. Entonces, pues a seguir echándole ganas. Creo que hay tabla, creo que hay tablas maderas para seguir adelante y pues de momento es lo que yo puedo decir al respecto. Gracias. Gracias. Gracias.